El grupo 6 con la colaboración del profesor Andrés Pinzón va a ser la presentación de la actividad 4.4 Modificación de las tareas Descripción y análisis de la secuencia de tareas Para esto nos vamos a seguir el siguiente orden Análisis y mejoras de la tarea del objetivo 1 Contribución de las tareas a Expectativas de aprendizaje de nivel superior Expectativas de tipo afectivo Aspectos relacionados con la motivación Y la descripción y coherencia de la secuencia de tareas Tomamos solamente como referencia el objetivo 1 Y la tarea 1-1 En este objetivo nosotros lo planteamos como 3 veces Entonces fue cambiando, tratamos de ir mejorando y de focalizando el objetivo La primera versión decía utilizar y aplicar la razón en la solución de problemas De aplicación en la vida real Este objetivo era muy general y además utilizaba dos verbos En una segunda versión entonces lo escribimos como Interpretar situaciones que conlleven a la solución de problemas Mediante el uso de la razón para establecer relaciones de magnitudes Acá en esas palabras que aparecen en rojo pues presentaron varias dificultades A veces no se focalizaba en lo que se quería O se estaba asumiendo mal Cambiamos la palabra interpretar por algo que fuera más concreto Como era plantear Y magnitudes Vimos que no podíamos comparar las magnitudes Y no eran las cantidades Entonces quedó como Plantear la razón como la comparación de dos cantidades A partir de una situación propuesta Acá en la evolución de las tareas del objetivo 1 En una primera instancia la versión inicial de esas tareas Planteamos tres tareas La que está en rojo después de los comentarios del análisis se eliminó Y la que aparece en azul Esa se agregó fue una nueva tarea Estas tareas se cambiaron porque a veces daba mucha información O dirigía al estudiante a un solo camino Entonces hacía énfasis en una sola forma de solucionar el problema Otra de esas tareas digamos que acobijaban otros objetivos Se salía del simple hecho de plantear Entonces se cambiaron Sin embargo en la segunda versión o en la versión actual Tomamos la tarea 1 y 2 y la modificamos La ajustamos como cotización de pisos Otra tarea que se había planteado en el borrador Y la cambiamos también de perros y hamburguesas Porque así tenía mucha relación con el objetivo 3 Y la nueva entonces Esta que se llama producción de pasteles horneados La contribución de la tarea 1 A las expectativas de aprendizaje de nivel superior Esta tarea es cotización del valor del piso Cotizando pisos de diferentes valores Entonces como contribuye con las dos primeras secuencias Donde se busca la comprensión del problema Y perdón E identificar los elementos de una razón Entonces ahí hace parte del proceso de formular Y la capacidad donde más se centra es la de comunicación Ya en la parte intermedia Donde lo que se quiere es plantear y representar la razón Entonces ahí el proceso es el de emplear Y la capacidad que más se trabaja es la de representar Las otras no tanto como matematizar o usar Y por último otro proceso que también se trabaja poco Es el del proceso de interpretar Y con la capacidad de comunicar Con el fin de mirar la relación O la coherencia de las respuestas Con lo que pide la tarea En la contribución de la tarea 1-1 A las expectativas de tipo afectivo Inicialmente nosotros planteamos algunas expectativas Y las articulamos con cada uno de los objetivos Sin embargo a partir de esta tarea También hace contribuciones a esas expectativas En primera instancia por ejemplo Cuando él interpreta la situación Entonces se busca desarrollar confianza Para que él interprete Luego cuando él utiliza diferentes sistemas De representación También se quiere desarrollar la autonomía A utilizar diferentes formas Diferentes estrategias O diferentes sistemas de representación Y por último Cuando él utiliza razonamientos Para solucionar el problema También se busca desarrollar una buena actitud Sin esta pues no es posible hacer esa actividad En los aspectos relacionados con la motivación Entonces nosotros buscamos Que la tarea 1-1 tuviera Contribuyera o tocara cada uno de estos aspectos En cuanto al reto Pues se le da una tarea Que ofrece diversas formas de resolver situaciones En la interacción Cuando el profesor interactúa con el estudiante Digámosle que explicándole o ayudándole a superar errores Dificultades e inquietudes Eso contribuye a esa motivación En el contexto pues es el contexto del salón Es de tomar unas medidas Entonces es bastante cercano Y eso le genera a él como confianza Porque está viendo una aplicación directa De la matemática Y en la demanda cognitiva pues está diseñado Para estudiantes de 11 a 15 años Donde ellos van a activar esos conocimientos relacionados Con esas capacidades relacionadas Con los conocimientos previos Lo que tiene que ver con la decisión Y la coherencia La secuencia de las tareas Entonces esta secuencia se hizo teniendo en cuenta Los objetivos Y los objetivos también tienen una secuencia como lógica El primero se basa en plantear razón El segundo objetivo en hacer traducciones Y el tercero en resolver ecuaciones Que tengan la razón Pero también combinadas con otras operaciones Como suma o multiplicación En la primera tarea contribuye a las demás Porque ya plantea en la segunda Pues hace las traducciones Y en la tercera Entonces a medida que las tareas van avanzando Van ayudando a las otras tareas Y en la tercera